Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, y déjeme ir de inmediato, ya de inmediato, con nuestros compañeros que están puestos ya en la mesa de periodismo. Y hasta ahí Jorge Meléndez, Marta Olivia López, a quienes saludo con el gusto de siempre. Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio, y un abrazo a mi amiga Marta Olivia López, que nos espera de nuestro otro cuate que aparezca. Que ya debe estar por llegar Salvador Frausto. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto verte nuevamente, que ya estés mejor de esa garganta. Qué bueno, gracias. Jorge Meléndez, un abrazote como siempre, amigo. Bien, vamos a empezar. Marta Olivia, ¿crees que va a declinar Santiago Krill en favor de Xochitl Galvez, como se está rumorando con insistencia y se está filtrando, entre comillas, a diversos medios informativos? ¿Crees que va a suceder eso o que se mantendrá Lord Ariel, como ya lo bautizaron aquí, por sus actuaciones teatrales tan impactantes? ¿Qué opinas, Marta Olivia? Este, pero yo creo que sería el Lord Ariel a la pésima actuación, ¿no? A la pésima, sí. No le aprendió mucho a una persona que estuvo cercana a él. A mí me se me antoja difícil pensar que él vaya a declinar. Lo que sí le está apostando es a que en algún momento Xochitl Galvez cometa un error de ella, que salga algún escándalo de corrupción y él pueda frotarse las manos, que salga salpicada. Y en ese escenario, pues el hombre Constitución buscaría presentarse como la opción más viable para el PRIAN en este 2024. Se me hace difícil, difícil, porque es en estos momentos el, digamos, el hombre Constitución iba como creía que iba en caballo de Hacienda. Sin embargo, pues gracias al presidente López Obrador y haber subido los bonos de Xochitl Galvez, pues ahí está Xochitl. Ahí está Xochitl y parece que el discurso que trae es bastante fuerte en este sentido, sobre todo viendo sus últimas declaraciones, sus últimas polémicas, bien desafortunadas. Pero no sé si podamos seguir con este tema de eso de las ocho horas seguidas, Julio. Sí, si quieres, ahorita regresamos con ese tema y vamos con Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo ves este tema de…? Ya está por aquí Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Ahora sí con barba pintada. Ahora sí con barba pintada. Sí, sí. Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Hola. Jorge, hola. Marta Olivia, pues aquí, miren, ya estoy bien pintadito, listo para arrancar la semana. Eso, muy bien. Ahorita regresamos con… Una pregunta, Salvador. Ahora, para el 15 de septiembre, ¿es de tres colores? Tricolor. Buena idea, va a ser tricolor. Sí, te la vas a poner, Salvador, de veras. Barbagrito. Barbagrito, órale. Jorge Meléndez, Salvador, ahorita regresamos contigo. Vamos con Jorge Meléndez. ¿Qué opinas de la posibilidad de que decline Santiago Krill en favor de Xochitl Galvez? Jorge. Bueno, yo creo que a pesar de todos los errores de Xochitl Galvez, ya se dijo lo de las ocho horas, lo escribiste tú. Yo solamente quiero reforzar que este señor, Carmen Nacif, cuando estaba en Puebla, y era Mario Marín el gobernador, hacía trabajar más de doce, catorce horas a los pobres presos, porque ahí se hacían los pantalones de Carmen Nacif. Luego se fue allá a Chiapas, y ya lo señalaste tú, como las mujeres trabajaban más de ocho o diez horas, lo cual muestra que Xochitl Galvez no sabe lo que dice. Y Claudio Villegas aportó en su colaboración que eso de que es una gran técnica y que los edificios inteligentes y todo otro cuento, pues tampoco sabe Xochitl Galvez de esas cuestiones. Y luego nos manda un mensaje, no a mí, sino a los jóvenes. Vamos a prohibir las micheladas, porque este señor está cometiendo error tras error tras error. Pero yo creo que el señor Krill, que no se quiere bajar, lo pueden bajar, porque no hay que olvidar que Krill es un empleado de muchos. No es un candidato que tenga una fuerza para decir, yo ahora me quedo y me voy hasta el timbre. Quizás lo bajen, o quizás la serie de disparates que dice Xochitl cada vez que se le ve, y luego después de ver que la Miguel Hidalgo metió mucho dinero para hacer un edificio ultra lujoso que no tenía sentido, pues a la que está también en la tablita no solamente es Krill, sino es Xochitl Galvez, y yo creo que Beatriz Paredes va a estar refocilándose. Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema que además ha sido tratado hoy en la columna de Oscar Cedillo, el director editorial de Milenio, que plantea este tema? ¿Qué tanto crees que avance la posibilidad de que Krill decline en favor de Xochitl? Salvador. Sí, fue uno de los temas, digamos, de los círculos, de los chats, entre panistas sobre todo, según nos reportan por acá en Milenio, y lo contó Oscar Cedillo en su columna de hoy, la posibilidad de que se baje Santiago Krill. Y podría ser en unas horas que ya tome esa decisión, según siguen insistiendo algunas fuentes del propio Partido Acción Nacional. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al fenómeno de Beatriz Paredes. Es decir, Beatriz Paredes sorprendió a muchísimos. Yo tomé cafés para un reportaje que estoy haciendo con gente que está haciendo encuestas hacia finales de la semana pasada, y traían varios muy cerca a Beatriz Paredes de Xochitl Galvez. Estaban sorprendidos que en las encuestas estuvieran muy, muy cerca. Y es que Xochitl no ha transitado al gusto de los propios panistas, pero sobre todo los priistas están apoyando fuertemente a Beatriz Paredes. Y recordemos que en el método de selección del Frente Amplio por México, el FAM, el 50% va a valer la encuesta y 50% las votaciones en urna. Y se suponía que Xochitl iba a pasar de calle a Beatriz en este método de las encuestas, pero van muy cerradas en las últimas mediciones. Se están quitando votos Santiago Krill y Xochitl Galvez en esta especie de lucha interna entre el PRI y el PAN por la candidatura presidencial de la oposición. Y por otro lado, en la votación, en las urnas que van a poner, en las mesas de votación, va a valer también el 50% y ahí aún los focos de alarma de los que apoyan a Xochitl Galvez están más encendidos porque el PRI tiene mayor capacidad de movilización de votantes. Y si se inscribieron hasta ayer muchos PRIistas o suponiendo muchos morenistas, no afiliados a Morena, porque si alguien está afiliado a Morena, lo descartan automáticamente de esta forma de afiliación a través de una plataforma web. Pero solo contando con los PRIistas, en urnas y con la capacidad de movilización del PRI, podrías, Beatriz Paredes, darles una sorpresa que no tenían contemplada y que mostraría que Alito se habría chamaqueado a Marco Cortés y están preocupadísimos en el cuartel azul por esta circunstancia y ya veremos en las próximas horas si sí declina Santiago Crín para que traten de mover al PAN hacia apoyar a una candidata que no le simpatiza a los círculos más conservadores. La consideran de izquierda. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, ya tocaste el tema, así es que adelante con lo de las ocho horas seguidas que dice Xochitl Galvez que no trabajan en el sur del país por cuestión cultural. Marta Olivia, ¿tú conoces esa realidad? Sí, adelante. Pero antes de empezar con ese tema, quisiera subrayar lo que dijo Xochitl de las micheladas, ¿no? Ella aclaró que son las micheladas ilegales, pero al final habla de las micheladas, de prohibir las micheladas para bajar la inseguridad. Y esa es la brillante propuesta de la precandidata o pre-pre-pre-candidata de la oposición en México. O sea, imaginémonos este país como propuesta para bajar la delincuencia, quitar las micheladas ilegales, porque dice que los muchachos estaban ahí. Un día dice una barbaridad y el otro sale tomándose una caguama victoria para también seguirse ganando o creyendo que eso es simpático y gracioso para los electores y para sus compañeros los fanistas. Y a mí me preocupa... Marta Olivia, déjame pedirle opinión aquí a los compañeros Meléndez y Salvaro Frausto. ¿Qué opinas, Jorge, de veras se solucionan los problemas de seguridad retirando las micheladas? Pues yo dije que es una barbaridad. Si no, imagínate, yo he recorrido el país, no tanto como el observador, pero si lo he recorrido, y tú ves en las esquinas echándose sus chelas, yo vivo aquí en la delegación Coyoacán y salgo, ya hay unos cuates ya tomándose sus unas cosas como de mezcal que son verdaderamente espantosas frente a la delegación de policía de Coyoacán. A la vuelta hay un bar en donde están ahí chupando policías y gente en el bar. Es decir, esta señora, pues, ¿de dónde? Ella dice que ha recorrido el país y que lo conoce y que porque es indígena. Pues no, no entiende nada de nada. Imagínate, si quitáramos las micheladas y se solucionara la violencia del país, pues ya, todo el día, vénganse a la casa mejor y chupen aquí. Y yo les abro una lana, que también existen ese tipo de lugares. En la Ciudad de México hay lugares donde tú llegas a un departamento, te puedes meter, ya hay chupen y luego ya hay hasta otras cosas peores. Jorge, bien. Salvador Frausto, ¿te unes a esa cruzada contra las micheladas o eres de micheladas no balazos? ¿Qué opinas? Yo soy del club de micheladas no balazos y voy a hacer un meeting frente a la casa de Xochitl Galvez para pedirle que no nos quiten nuestras micheladas. Más allá de estas campañas de ocurrencias que está haciendo, muy al estilo Fox, ¿no? Está jugueteando con nosotros. Igual con la declaración de las ocho horas seguidas. Lo dicen, lo confunden, lo tuercen. Es el estilo Fox de hacer chistosadas para llamar la atención. Marta Olivia, ahora sí, por favor, con lo que estabas hablando. Disculpa la interrupción, pero sirvió para pedir las opiniones sobre las micheladas. Ya, estamos jugando una horita, ¿eh? O sea, con este tema, ¿no? Saliendo. Dice, a mí me preocupa que nos estamos acostumbrando a estas declaraciones llenas de ignorancia, desinformadas, malintencionadas, clasistas, y en una última instancia es un reflejo de lo que representa Xochitl Galvez. ¿Por qué lo digo? Basta con revisar las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que arrojan el promedio de horas semanales que trabajó la población ocupada en cada entidad federativa durante el 2022. Los estados donde más se trabajaron por horas por semana durante el año pasado fueron Aguascalientes en el Bajío, Quintana Roo en el sureste, el Estado de México en el centro, Coahuila en el norte y Morelos en el sur. Así que en estas entidades se trabaja más del promedio de horas trabajadas a la semana por población ocupada en el país, que representan 42.4 horas semanales. Y los datos están a la vista. Una vez más, la aspirante del PRI muestra su ignorancia y su dolo para con los sectores con mayores índices de pobreza en el país, como es la población sur de México. Ya lo único que faltaría es que aparezca y cite a su compañero Cuadri, que recordemos en enero del 19 dijo que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Esta declaración nuevamente la descifra, la ilustra de pieza a cabeza con todo eso que comenté. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de ese tema de las ocho horas seguidas trabajando en maquiladoras o no? Y si culturalmente en el sur del país no hay esa predisposición de horario laboral continuo, Jorge Meléndez. Nuevamente, que esta señora no conoce el país. Si tú vas al sur, desde muy pequeños, desde tres o cuatro años empiezan a trabajar los niños. Y algunos ni siquiera pueden ir a la escuela porque tienen que ayudarle a la mamá, etcétera, al papá, en una serie de cuestiones. Según el latín barómetro, México es de los países que más trabaja en el mundo. Recordemos, los que ya tenemos más años, que antes se trabajaba hasta el sábado, luego se suprimió el sábado, que se trabajaba más de ocho horas, aún en la burocracia. Bueno, en la burocracia tú tienes a personas que trabajan mañana y tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señora no tiene ni idea. Dice bien Marta Olivia lo de Cuadri, pero por ahí se señala que ese señor Cuadri que es el candidato a la Ciudad de México por esta frente amplio, que ya no sé si sea tan amplio o tan corto. Entonces, es un despropósito todo este tipo de cosas. Y puede ser, como dice bien mi compañero Salvador Fausto, foxeadas. Pero esas foxeadas antes tenían cierto éxito. ¿Por qué? Porque ya estaban cansadísimos los mexicanos de los partidos que les dieran línea por esto, línea por otro. Ahora esas foxeadas cuestan mucho, porque ya la gente, lejos de tomarla como una simple picardía de alguien o una sugerencia o un chistorete, lo toma como una ofensa. Y yo creo que es una ofensa al sur mexicano decirles que trabajan menos de ocho horas. Bueno, pues que vaya un día y se flete con un campesino o una madre campesina que el marido se le fue a Estados Unidos para ver, para que se dé cuenta si no trabajan más de ocho horas. Ya no digas en una empresa como la de Nacif, sino en el campo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Fausto, incluso la propia Xochitl Galvez hoy hizo un video donde dice, no inventen, o sea, no me estén sacando de contexto. Yo no dije eso. Y hace una serie de alegatos que al menos a mí, en mi profunda ignorancia, yo dije, hijo, pues como que está validando lo mismo que ya dijo, nomás lo está fraseando de otra manera. Y dice, no inventen, no me interpreten, pero pues la esencia de lo dicho, según mi punto de vista, ahí quedó. ¿Cómo viste el desmentido y cómo viste el original, Salvador Fausto? Tuve la misma impresión que tú, Julio, cuando escuché el desmentido, porque cuando salió la frase, empezó a circular la frase de que los japanecos no trabajan ocho horas seguidas. Pues revisé la frase completa y, bueno, le pone algún contexto. Dice, bueno, pero sí pueden dedicarse a otras actividades más reposadas durante otro rato. En su desmentido, en su aclaración, vuelve a repetir lo mismo. No se da cuenta del clasismo que incluye ese tipo de frases. Si bien me parece que la motiva estas frases efectistas del foxismo o chistosas, como en el caso de las micheladas, pero en este caso es como frases efectistas que sabe que va a ir a un foro donde están militantes de la oposición, del PAN y del PRI, que hay empresarios, que ese tipo de frases van a caer muy bien, se les olvida que ese tipo de frases esconden un gran clasismo y además pues una gran ignorancia porque ya se han comentado sobre las horas de trabajo que dedican los mexicanos de distintos estados e incluso de los mexicanos versus otros ciudadanos de otros países. Y me parece que eso revela un clasismo tremendo ahí y pues es que se acostumbró a vivir en las lomas, se acostumbró a convivir con una serie de personajes del PAN y del PRI y de vecinos y empresarios. Y eso pues la fue metiendo en una dinámica en la cual ya no ven lo que hay más allá de esas pequeñas burbujas en las que viven y en las que tienen sus referentes, en las cuales pues afirman con mucha injundia que efectivamente pues los norteños trabajan mucho y los sureños no trabajan lo suficiente. Ese tipo de ideas funcionan solamente en esas pequeñas burbujas y muestran un tremendo clasismo. Por otra parte, ese miedo que Xochitl le está causando a la extrema derecha por ubicarla como a la izquierda, nos cuentan en los, hemos, nos han compartido algunos chats de los panistas y pues les llaman Beatriz, aguas con Beatriz, porque estuvo en el Foro de Puebla, ¿se acuerdan del Foro de Puebla? Una reunión de líderes de izquierda en el 2019, donde hay de varios países de América Latina y efectivamente Beatriz Paredes participa ahí en ese Foro de Puebla como una militante de izquierda de larga tradición y ahorita tratan de asustar a los panistas que ven a Xochitl como izquierdista, como no, 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 vayan con Xochitl porque la otra señora es más de izquierda que Xochitl. Es un debate de un nivel tremendamente básico que no sé en dónde va a parar porque como hemos dicho aquí en este espacio, Julio, pues no parece la oposición levantar más allá del 30% de las preferencias electorales en el país y más que no crezcan Xochitl o cualquier otro aspirante de oposición, me parece que lo que no crece es la oposición, es los ciudadanos que apoyen una opción de oposición en la que estén el PAN, el PRI y el PRD partidos que son los que peor imagen tienen frente a los ciudadanos. Me parece que frente a eso Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad que va a jugar ese cartucho en los siguientes meses, no creo que tengan prisa por jugarlo, pero ellos tienen que jugar ese tiros de precisión frente a estos prianistas que están hechos bolas y no sabemos cómo va a terminar su elección del frente corto por México. Bien, Salvador, pues entramos al tema de cómo andan las cosas en el grupo o en el flanco de la llamada Cuarta Transformación. Marta Olivia, porque ahí también las cosas están pero bien calientitas con Marcelo Ebrard que sigue siendo el factor disruptivo, es el factor que sigue jalando, que sigue poniendo agenda y el que está la discusión acerca de hasta dónde llegará con sus inconformidades. ¿Cómo vas viendo la pelea interna en Morena y sus aliados, Marta Olivia? Sí, creo que y me parece muy sano que haya diferencias entre los aspirantes de Morena, el PT y el Partido Verde, incluso yo digo, a mí me hubiera gustado que se hubieran llevado a cabo debates entre los aspirantes para conocer sus propuestas en temas importantes como seguridad de economía, educación y derechos humanos, sin embargo, pues sabemos que como es una pre-pre-pre-pre-pre-pre-campaña, pues no, 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 esto no fue posible. A mí me parece que lo que llama la atención es la postura de precisamente Marcelo Ebrard. Yo lo veo como que está posicionando un mensaje desde ya de justificación de derrota. Eso me parece, y se está presentando ante la opinión pública como un aspirante bien intencionado y el mejor preparado, pero al que ya le hicieron trampa. Ese es el mensaje que yo veo. Ha dicho que hay una cargada oficial hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia Claudia Sheinbaum, ha señalado a la Secretaría de Bienestar y a las estructuras de esta dependencia, con lo que creo que el exsecretario de Relaciones Exteriores busca imponer en el debate público la idea de que él juega limpio y que él ha jugado y que juega limpio, pero que las condiciones preexistentes le han impedido avanzar e incluso llegar a ser candidato de gobierno. Por otra, pues a mí me, yo lo he escuchado y he tratado de darle la vuelta a eso. Me parece que ha sido que no alcanza, que puede estar ya más cerca, pero no creo que supere, y de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho ahora, no creo que supere a Claudia Sheinbaum. Bien, gracias Marta Olivia. Jorge, ¿qué opinas de cómo va la bataola, el pleito, la batalla adentro de la 4T por la candidatura 2024? ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, aunque se enoje, y ya lo entrevistaste al señor Gerardo Fernández Noroña, yo creo que este pleito es de dos. Y que ya lo ganó Claudia, y no lo ganó ahora, lo ganó desde hace mucho, cuando en 2021 le levantó el brazo López Obrador, diciéndole, pues es él. Y Marcelo, que es un hombre, pues muy enterado y muy movido y todo eso, empezó a hacer una serie de cuestiones entre ellas, por lo que lo multaron en el Instituto Nacional Electoral por sus propuestas, ¿no? Porque ya ves que no se podían hacer propuestas ahí, sino era un pleito entre camaradas, para no decirlo de otra manera, porque son hombres contra una mujer, entre camaradas, como se decía, en los partidos comunistas, pero yo siento que el señor Ebrard ya se dio cuenta que no tiene posibilidades, ni en las encuestas, ni en la preferencia del señor López Obrador. Y Andrés Manuel ha sido muy hábil para irle concediendo cosas, ¿no? Primero, primero, que renuncieran todos los que iban a estar ahí, porque le iba ganando Claudia ampliamente. Segundo, que las famosas encuestas. Tercero, que tenía razón en protestar, porque, bueno, en una competencia, alguien que se siente menospreciado, que tiene razón en protestar, y en fin. Sí, pero Marcelo lo que quiere es jalar la liga hasta donde pueda, y yo creo que va a aceptar el resultado final, no lo veo ni en el movimiento ciudadano, pues mucho menos en el otro lugar donde el pleito es enconadísimo, pero ha sido hábil para ir jalando el hilo, jalando el hilo, para tener mayores posibilidades de poder posicionar a gente de su equipo y demás y posicionarse para poder ser el candidato a senador y después, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ser el líder del Senado, como lo fue en Monreal. ¿Qué pasará después? Quizás le pueda suceder lo mismo que en Monreal, que en un momento dado lo desconozcan y quién sabe qué haga. Pero yo no creo que se vaya de Morena. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves los temas de la 4T y sus candidaturas, o su candidatura presidencial? ¿Y cómo ves si Ebrard está estirando hasta romper la liga, o nada más es estirar para luego negociar algunas otras cosas? ¿Qué piensas, Salvador? Yo coincido con la visión de Jorge de que va a estirar la liga lo más posible, pero no hasta romperla. Me parece que su papel es adecuado, es el papel del segundo lugar, el papel del retador que está abajo en el marcador. Si estuviéramos hablando de fútbol y te quedan pocos minutos para meter un gol, pues mandan hasta al portero a rematar, aunque dejen descubierta la portería. Yo veo a Marcelo jugando en línea, como dicen, en el offside, listo para meter un gol, a ver si eso cambia los resultados, y descuidando la defensa lo pueden mutar, le pueden tumbar su candidatura, en una de esas, los del INE, ¿no?, por andar haciendo, dando sus ideas y que sean interpretadas como propuestas. Me parece que es legítimo, es decir, porque Marcelo está en zona de competencia, es decir, está 10 puntos abajo, más o menos, en promedio, en lo que traen las encuestas, y pensando en los márgenes de error, pensando en que van a ser encuestas muy amplias en el país, las que se van a levantar por parte de Morena, con candados como cuatro encuestadoras ahí, correteando a la encuestadora de Morena, con toda la comitiva de enviados de cada una de las corcholatas. Es decir, es válido jugar hasta el último minuto, y sabemos en política cómo juegan sus tiempos los morenistas. Me parece que es algo parecido a cómo lo jugó Ricardo Monreal en otro periodo de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que jugó a estirar la liga, estirar la liga, y de pronto, bueno, pues ya lo aceptaron como corcholata, y dijo, pues yo hasta aquí soy rebelde, ahora soy disciplinado. Y ahora es el más disciplinado. Le cede su encuestadora a Marcelo, todos los días habla bien del presidente López Obrador y del movimiento. Es decir, estiró la liga a ver hasta dónde le daba, y pues ya tiene que jugar con las reglas existentes, no son unos novatos. Me parece que Marcelo está jugando una circunstancia similar, y pues si pensáramos en que quisiera más votos del lado de Morena, parecerían equivocadas sus apuestas arriesgadas, pero no le quedaba de otra. Es decir, no me parece que a los votantes morenistas o los más férreos sobradoristas les parezca bien que estén criticando las encuestas, que estén señalando lo de las bardas con insistencia. No me parece que a ese público le guste, le gusta a otro público que probablemente va a ser encuestado y que diga, y su apuesta es que eso le dé un pico importante como para acercarse, porque también no es lo mismo ser el segundo lugar que un segundo lugar cercano al primer lugar como fuerza dentro del movimiento de regeneración nacional. Entonces, a mí me parece que hay que ver con cierta naturalidad los riesgos que está tomando el excanciller Marcelo Ebrard en esta contienda, que también se puso emocionante, por supuesto, ya estaba muy aburrida, ya que Marcelo arriesgue un poquito, pues le pone un poco de canela a la discusión, ¿no? Sí, así es, así es. Y la del frente también que decía yo que era un arroz cocido, ahora digo, uy, cambiaron las circunstancias, movieron la fórmula. Ahí los periodistas, el malvado Alito, hizo alguna mezcla extraña ahí, que nos están discutiendo, que de atriz puede tener posibilidades. Gracias, Salvador. Marta Olivia, otro tema calientito de los libros de texto gratuito, donde ha habido quema de libros en una comunidad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, protesta pública con marcha en Aguascalientes, y Alex Fernanda me envía un textito de una información de que la Red Unida de Apóstoles de Chiapas expresaron su rechazo a los nuevos libros de texto gratuito porque consideran que su contenido es una forma de adoctrinamiento. Dijeron que en breve van a consultar a sus iglesias para definir qué nuevas acciones emprendan en contra de estos libros de texto. ¿Cómo vas viendo toda esa batalla cultural, política y electoral, tal vez, Marta Olivia? Sobre todo lo último, política y electoral, Julio. Nos estamos acercando a una peligrosa estrategia de la derecha y de los sectores más conservadores aliados con el PRIAN, en la que buscan a toda costa sacar raja política de un tema central para la sociedad como es la educación pública. Sin argumentos, sin evidencias, con noticias falsas y con descalificaciones, es como estos sectores están buscando influir en los padres de familia y maestros para que se unan a estos hechos, a estas amenazas inexistentes que les representan los libros de texto gratuito. Y hay que decirlo, el riesgo no es menor. Conforme se están acercando las campañas políticas, estos sectores de la ultraderecha están apelando al enojo y al odio como siempre lo ha sido tradicionalmente la derecha. Y bueno, este sector que ha sido menospreciado y quieren a toda costa frenar el avance de la cuarta T y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, siguen utilizando este tipo de mentiras y descalificaciones, todo tendiente a ganar votos para el próximo año, en el 2024. Y yo quiero ser reiterativa en esto, no olvidemos lo que pasó en 2016 en Estados Unidos, donde un empresario mentía diariamente, denostaba constantemente a su rival para hacerse votos y al final la estrategia de Trump funcionó y con esto nos dimos cuenta que no siempre gana la elección presidencial el candidato que recibe más votos, en el caso de Estados Unidos el que ganó los votos en el colegio electoral y encabezó una de las peores administraciones de la historia estadounidense. Así que a mí me parece que esto parece ser la ruta con esto de los libros de texto, la ruta del conservadurismo en México, ganar a toda costa con mentiras, con noticias falsas y dándole mucho peso a la posverdad que se define como la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que ésta suscita. Bien, gracias Marta Olivia. Jorge Meléndez, están los dos flancos muy activos, por un lado estas protestas contra los libros de texto de las que ya hemos hablado, las enumeré antes de que Marta Olivia analizara el tema, y por otra parte también activistas diputados de Morena o de la izquierda o el progresismo que están haciendo también activismo para decir que se repartan los libros de texto gratuito. ¿Escalará este tema Jorge Meléndez hacia algo más complicado, más confrontacional o puede ser que sólo sea material de temporada y pronto baje el nivel? ¿Qué piensas Jorge? Pues yo creo que si va a escalar pero no mucho tiempo y quiero decirte que la iglesia mexicana está viviendo nuevamente una derrota de la que no se va a levantar porque según las estadísticas cada día cada año hay menos católicos hay más evangélicos y además bueno la iglesia no escucha ni a su papa la iglesia mexicana cuando le dicen al papa Francisco ¿qué opina usted de los homosexuales? él dice yo no soy nadie para juzgarlos es decir está diciendo hay que ser más liberales cuando la iglesia mexicana aplaude la casa de los famosos con Wendy y al día siguiente empieza a quemar libros y empieza a decir que no entren a tal lugar que no entren a tal otro está casi casi dándole una entrada a Verástegui a un a una candidatura independiente pero también le está dando le está sonando a Xochitl Galvez y también le está sonando a muchas partes de los jóvenes que ya no son católicos que pueden incluso en una encuesta decir que sí son católicos pero en estas encuestas Julio y compañeros les preguntan ¿es usted católico? sí ¿va a misa? no ¿tiene relaciones sexuales con su pareja? sí ¿le hace caso a sus padres? no ¿sus maestros son muy buenos? pues no los pongo en duda etcétera esta nueva juventud está poniendo en duda todo entre ellos a los partidos políticos y desde luego a la iglesia porque ya los obispos y los demás personajes que están ahí en la jerarquía no tienen ninguna influencia real en la juventud claro la iglesia quiere congraciarse como siempre lo ha hecho con los factores reales de por él y por eso sacaba lo de Wendy yo jamás vi un capítulo de la casa de los famosos porque desde que vi Big Brother ya vi todo eso y de repente esta persona transsexual gana y que dice la iglesia se queda absolutamente callada y se mejor no me peleo con las cabra ya porque también tiene cola que le pisen y entonces es una doble yo diría hasta triple moral es una Xochitl Galvez escenificando un proceso entonces yo creo que va a venir una bronca con la iglesia sí pero que no va a ser de gran calado como antes era en México bien Jorge Salvador Frausto con la iglesia hemos topado en tiempos electorales es decir la iglesia o los grupos conservadores encontrarán aquí una buena plataforma para posicionarse de mejor manera en el ámbito electoral no lo hemos hablado pero también digo no lo hemos hablado con esta aliándolo o ligándolo al asunto de los libros de texto gratuito pero allá está la precandidatura presidencial hipotética de Eduardo Verástegui como representante de esa corriente conservadora extrema clerical como ves pues el tema de los libros de texto gratuito y sus consecuencias políticas y electorales Salvador sí como sabemos todo lo ideológico es político y en ese sentido ha habido la movida o la jugada de las iglesias en México de empresarios conservadores de la Unión Nacional de Padres de Familia que está en el centro de la coordinación de esta campaña contra los libros de texto que está pues tripulada y controlada por el Yunque desde los años setentas por lo menos bueno desde los cincuenta ha habido intervención de estos grupos en la Unión Nacional de Padres de Familia pero el grupo digamos que conocemos que domina el Yunque lo controló desde los años setentas entonces lo que hemos visto son expresiones de las iglesias tú comentabas una de una iglesia me parece que evangélica que dice vamos a revisar esto y vamos a protestar contra estos malvados libros que van a arruinar y pervertir a los niños y los van a hacer comunistas y van a comer cristianos y no sé qué más puedan hacer los niños comunistas y por otra parte las declaraciones desde el púlpito del obispo de Aguascalientes hace unos días en la cual también llama a desobedecer y no hacerle caso a los libros de texto es una jugada en la cual las iglesias los círculos más conservadores del país están moviendo a sus bases para alertarlas para tratar de movilizarlas y ponerle una piedra en el zapato al presidente López Obrador y a su proyecto educativo pero me parece que igual va dedicado a un pequeño círculo en el cual apoyan este tipo de gestiones y de rebeliones que no va a hacerlos crecer en simpatizantes sino va a reforzar más bien sus militantes más radicales que ya estaban con los brazos caídos porque han escuchado durante cinco años que López Obrador es muy popular que nadie le puede ganar han visto frente a sus ojos a Morena ganar veintitrés ya van a ser veinticuatro gubernaturas cuando tome posesión Delfina Gómez veinticuatro de treinta y dos sí la mayoría de los congresos locales la mayoría del congreso nacional es decir la fuerza del obradorismo es inédita a veces olvidamos platicar sobre eso frente a las minorías que quedaron muy rezagadas ya sin los recursos del poder y el acceso al poder que les daba el PRI o el PAN es decir sin esos recursos sin esa visibilidad están reducidos a su a su expresión real y no parecen poder mejorar su posición y ayudar a la a la derecha a mejorar su su rendimiento electoral entonces pero sin duda pues es una jugada atrevida arriesgada donde hay además mucho dinero por parte de empresarios que pues los empresarios a lo mejor ni siquiera les interesan los libros de texto sino sentarse con el gobierno para obtener nuevos contratos probablemente contratos que hayan perdido recientemente Julio bien salvador gracias marta olivia ahorita repasábamos un poco la idea de eduardo veraztegui que está ahí pendiente luego hay quienes incluso me han recriminado aquí en las redes me dicen tú eres el que lo está promoviendo tú le das demasiada tribuna pero yo creo que es una realidad que está ahí la de esa posibilidad de veraztegui cómo ha sido viendo ese desarrollo y si crees marta olivia que una candidatura como la de eduardo veraztegui llenaría el espacio de quienes quieren un conservadurismo extremo al estilo de box en españa al estilo del trumpismo republicano en eeuu marta olivia julio yo pienso que que en efecto este no se sabría mucho de veraztegui si no fuera en ciertos espacios porque acá en tamaulipas se sabe este no vive aquí desde hace muchos años se fue de 17 años no tiene presencia su familia es de las familias caciques de la zona cañera donde hicieron cerrar un ingenio entonces no al menos este en su tierra es un desconocido ahora lo que si es importante y retomo un poco lo del tema de de la iglesia de de cómo se manejan estas cosas en la en el último censo del 2020 77.7 de los mexicanos decía que era católico claro 19 puntos menos que en 1980 pero es relevante es importante que la presencia ahí está entonces en ese sentido creo que Eduardo Veracegui va a venir solamente a medio mover algo a ofrecerle algo a Lili Tellez que ya lo hizo va a venir como que a mover un poco y creo que puede abanderar esto de los libros de texto por ahí por alguna parte pero tener así como una figura carismática interesante de propuesta o algo distinto a lo que ya ofrece la derecha en México me parece que no es mi apreciación bien Marta Olivia otro tema para Jorge Meléndez leo en el diario El Universal una entrevista con Imanol Ordorica que forma parte de los grupos históricos de la lucha de izquierda en la UNAM digamos en las corrientes en las cuales han estado Imas Santos Antonio Santos pero bueno él habla acerca de que respecto a la sucesión en la UNAM y dice en la junta de gobierno hay resistencia al cambio es el momento de realizar cambios en la máxima casa de estudios viene ya la elección de rector de la UNAM ¿cómo prevés que se pongan las cosas por ahí Jorge Meléndez? Bueno ya hay una buena cantidad de candidatos entre ellos un señor Leonardo Lomeli que creo que es el que tiene mayor posibilidad de llegar a la rectoría pero que debe de haber cambios en la universidad el señor Ordolica lo dice ahora pero nosotros lo hemos dicho desde 1965 que yo empecé a participar en los movimientos del 66 68 y demás y hemos pedido cambios en todos sentidos es decir es un despropósito esta famosa junta de gobierno de 15 personas que no son ni siquiera supervisados por el consejo universitario la junta de gobierno está encima de ellos y quien los escoge pues los escogen hay unos cuantos entonces es una universidad que no está democratizada cuando trató de democratizarse la universidad no hay que olvidar porque luego leí un artículo de un señor que creo que se llama Enrique Krause donde hace un elogio de todos los rectores incluido Guillermo Soberón que metió a la policía y a la universidad y que después hizo el APA UNAM entonces no todos los rectores han sido buenos en la universidad no todos los rectores han sido Javier Barro Sierra o Pablo González Casanova y está el otro señor que también es muy gritón y está en el frente amplio Francisco Barnés de Castro que quería llevar las cuotas entonces que hay necesidad de hacer cambios en la universidad estoy totalmente de acuerdo y yo conocí muy bien a los tres reyes magos que les decían que era el señor Antonio Santos el señor Immanuel Ortolita y Carlos Simas que eran realmente el trío que manejaba la huelga donde estuvo Claudia Sheinbaum y es el momento de hacer cambios en la universidad yo creo que no viene la sucesión en la rectoría pero si hay que hacerlos y no solamente hay que hacerlos para elegir rector y directores y demás yo lo he dicho aquí pero insisto en ello Julio es el momento de pagarle bien a los profesores universitarios que muchos de ellos ganan de 1600 a 4500 pesos y luego si te vas a jubilar te vas a jubilar con 4500 o 6000 pesos después de dar 30 años clase es un horror hay que hacer cambios en muchas cosas coincido con Immanuel pero él se ha montado en la dirigencia universitaria él es ahora un directivo bien Jorge gracias Salvador Frausto son temas sueltos no sé llama la atención mucho este asalto a la casa de Miguel Bosé el gran cantante español avecindado en México que entraron 10 personas a una zona de alta protección de esos condominios con una enorme vigilancia con personal armado videocámaras y todo y de pronto cómo sientes el ambiente Salvador Frausto en la Ciudad de México que todavía no se calienta rumbo a la sucesión de la propia jefatura de gobierno que también va a ser muy peleada pero ya con este tema de Bosé hay quienes dicen pues es que hay un clima de inseguridad en la Ciudad de México hay quienes ya le están dirigiendo las baterías en contra a García Harfuch ¿cómo ves este tema Salvador? Sí, bueno llama la atención el tipo de asalto por supuesto y me hace recordar que desde hace algunas semanas quizá poco más de un mes el propio López Obrador decía bueno van a empezar a aventar el tema de la seguridad probablemente con esta discusión sobre la la falta de seguridad que hay en el país que bueno pues es un asunto real y serio pero si es deliberado si es provocado para generar una una percepción de inseguridad pues es el personaje uno de los personajes adecuados para tener la atención y a los ciudadanos discutiendo sobre la inseguridad en la Ciudad de México o en las grandes ciudades es decir también hace unas semanas también discutíamos sobre estos eventos de protestas fuertes o de asesinatos en capitales del país vemos ahí una serie de cosas que podrían estarse estar teniendo tintes políticos la de Chilpancingo es una de las que me parece más claras que tiene tintes políticos al estar relacionados los ardillos que se manifestaron en Chilpancingo con el PRD local que bueno que por otra parte pues el mismo líder del PRD el hermano de los ardillos que es perredista dice bueno le vamos a cobrar caro nuestra pertenencia a la alianza va por México que así la llamaban a la opositora ahora lo de Bosé pues tiene que investigarse con fuerza porque bueno pues parece atípico inédito el comando y cómo entraron a su casa entonces me parece que sí los temas de seguridad pueden ser un factor para desestabilizar la cuestión política en nuestro país recordemos casos que atraparon a la ciudadanía como el caso de Paco Stanley y otros casos de este tipo que llaman muy poderosamente la atención aunque haya circunstancias similares de delincuencia cuando se tocan a personajes públicos puede haber reacciones o mayor atención a los asuntos eso no quiere decir que no haya que reforzar las medidas de seguridad en la ciudad de México y en todo el país y que se trabaje diariamente en mejorar estas circunstancias bien Salvador gracias Marta Olivia son las 2 de la tarde con 55 minutos estamos ya en la parte final del programa se fue como agua así es que Marta Olivia postrecito el tema que quieras agregar reflexión comentario lo que desees Marta Olivia si el postrecito tiene que ver con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablando de las cuestiones de seguridad recordemos que el 18 de mayo pasado se hizo viral este video donde se observa como militares detienen a 5 personas y las ejecutan ahí pues ahí muy claramente hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está emitiendo esta recomendación tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Fiscalía General de la República por violaciones graves a derechos humanos y privación arbitraria de la vida en el caso de estas 5 personas así que me parece que es una buena señal una buena señal porque en la medida que se casiguen los delitos y se pues se termina la impunidad pues van a dejar de suceder este tipo de situaciones sobre todo en un estado tan complicado con temas de la seguridad como Tamaulipas Julio y con eso me señal bien Marta Olivia muchas gracias Jorge Meléndez postrecito por favor yo creo y felicito a Bernardo Arevalo hijo de Juan José Arevalo que inauguró Juan José en 1944 un periodo democrático y liberal en Guatemala que lo continuó Jacobo Arbenz hasta 1954 donde vino el golpe de estado propiciado por los Estados Unidos y sacrificaron a Jacobo Arbenz y desde entonces la situación en Guatemala es desastrosa verdaderamente desastrosa han matado decenas de miles de personas de ahí vienen los caibiles de este grupo que reforzó a los Zetas y ahora que haya ganado Bernardo Arevalo esperemos que el poder judicial respete su triunfo y pueda ser así esto va a ser un triunfo también paramétrico para el programa Sembrando Vida de López Obrador y hay que decir que cuando yo fui compañero de una hija o sea una hermana de Bernardo Arevalo en la facultad de economía que según me dicen ahora está casada con el gran marxista historiador Enrique Semo entonces para mí este triunfo de Bernardo Arevalo con 58% de los votos me da mucho gusto y me parece que empodera un pensamiento liberal democrático y de izquierda Bien gracias Jorge Meléndez Salvador para cerrar este programa por favor postrecito final final Bueno pues estar atentos a a las señales que den el frente opositor me parece interesante cómo se va a mover la la contienda en caso de que se confirme la declinación de Krill en favor de de Xochitl Galvez o que se les enrede el engrudo también en el cuartel azul y no logren sacar esos esos acuerdos eso va a decir mucho de la de la contienda y pues se pone emocionante saber quiénes van a ser los aspirantes presidenciales ya estamos a siete seis días de que se empiecen a levantar ambas encuestas de tanto del lado de morena como del lado opositor y bueno pues ya lo que hagan o dejen de hacer en estos días pues se encuentra más lo político que la exposición pública que puedan tener los los aspirantes presidenciales y eso bueno pues define buena parte de la discusión política en nuestro país en los siguientes días juli salvador muchas gracias marta olivia igualmente jorge gracias a los tres y nos vemos la próxima semana gracias hasta pronto hasta pronto